CAF otorga crédito de USD 50 millones a Bolivia para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. El organismo financiero previamente donó al país USD 400.000 como apoyo a su plan de contingencia de preparación y respuesta para la prevención y control del virus. La Paz, 17 de abril de 2020 guione en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, CAF Banco de Desarrollo de América Latina otorgó un préstamo por USD 50 millones a Bolivia. Los recursos servirán para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del país mediante la adquisición de equipos de protección para el personal de salud, la contratación de médicos especialistas y enfermeras para la atención a los pacientes, la capacitación al personal en el manejo de la pandemia y la compra de insumos y equipamiento para los diferentes niveles de atención. Adicionalmente a los USD 50 millones, la institución financiera en marzo otorgó USD 400.000 de donación mediante recursos de cooperación técnica no reembolsable, dirigidos a apoyar el Plan Nacional de Contingencia de Preparación y Respuesta para la Prevención de este virus. Proteger la vida de todos los bolivianos es lo prioritario, por eso, agilizamos los recursos no reembolsables y la línea de crédito para respaldar el esfuerzo de las autoridades del gobierno boliviano, a fin de que puedan continuar con su trabajo de fortalecimiento de la capacidad de atención a los pacientes y de reducción de la propagación de la amenaza viral, señaló Luis Carranza Duarte, presidente ejecutivo de CAF. La ejecución de recursos, con el concurso supervisor del Ministerio de Planificación, estará a cargo del Ministerio de Salud y serán destinados principalmente a apoyar al sistema sanitario nacional y a reforzar la capacidad de respuesta del mismo. Para hacer frente a los efectos de la pandemia en América Latina, a principios de marzo CAF ofreció una línea de crédito regional de USD 50 millones por país para atender la emergencia sanitaria, recursos no reembolsables de USD 400 mil por país y una línea de crédito regional de emergencia de USD 2.500 millones para apoyar medidas económicas anticíclicas.